Estamos recorriendo estas nuevas unidades que constituyen 13, que se completan las 32 camas de UTI, que se hizo esta ampliación, bueno, como hemos dicho en el contexto de pandemia, para la atención de la pandemia, pero también para el fortalecimiento a futuro del sistema de salud, que la ampliación de estas 32 unidades de terapia van a dejar una infraestructura instalada para la provincia de Mendoza muy importante y de hecho muy necesaria. Así que bien, con estas 13 camas seguimos ampliando el esfuerzo para poder dar respuesta a la altísima demanda que hoy implica estos servicios críticos y bueno, reunida con todo el equipo que está trabajando en esta terapia, uno ve y reconoce en ellos el esfuerzo impresionante que están haciendo para poder atender, para poder dar respuesta, para poder organizar y gestionar y también la tarea asistencial. Me debo la altísima calificación profesional que tenemos en nuestra provincia, la capacidad de transferir conocimiento y bueno, vuelvo a decir, un recurso humano con un compromiso humano y profesional muy importante. Esta obra, solo de infraestructura, tiene 150 millones de pesos y bueno, ya el año pasado se invirtieron 1.800 millones de pesos en insumos y bienes. Este año llevamos invertido mucha cantidad de plata también en recursos, en camas, en respiradores, con lo cual está priorizada por este gobierno la pandemia, la atención de los mendocinos, de la salud de los mendocinos en función de verdaderamente fortalecer el sistema de salud, lo que más podamos, como una parte de la atención de la pandemia y también como otra, haciendo todas las tareas de prevención que tienen que ver con la detección temprana de la enfermedad en el territorio, con el diagnóstico, que eso también lo trabajamos con los equipos de salud y bueno, y con la vacunación, que en la medida que la provincia reciba vacunas, también poder inmunizar y bueno, en todos estos frentes avanzar, en todos estos frentes se hace una fuertísima inversión de recursos para poder ir dando respuesta.